Bueno amigos, literalmente en la recta final, ya estamos rumbo a las elecciones generales y está como todos los viernes, el candidato popular a la gobernación por el Partido Popular, Alejandro García Padilla. Bienvenido como siempre Alejandro, un placer. Encantado de estar aquí. Llegó la Navidad en Noticentro, ¿viste? Qué bueno, qué bueno. ¿Qué más que te gusta de la Pascua? Que florece todos los años. Bueno, no, que roba además. Ah, sí, porque nos estábamos molestando por el azul, pero bueno. Yo también, yo también, yo también, mira, en todos los partidos hay gente buena, yo me parece que es un llamado que hay que hacer ya a esta altura, de la campaña a la conciencia de los puertorriqueños, no podemos permitir que se nos destruya el país debajo de nuestros pies, que siga por el camino que llevamos. El país entero ha visto cómo se han atropellado las instituciones, cómo se macaneó la universidad y se le quitaron los fondos, cómo se atropelló el colegio de abogados, el Instituto de Cultura, el Ateneo puertorriqueño, la Asociación de Empleados de Lera. Tenemos que rescatar a Puerto Rico. Y eso lo tenemos que hacer populares, PNP, independentistas, PPT, MUS, PPR, todos juntos en una nueva mayoría. ¿Cuál es la consigna en esta etapa? Estamos en la recta final. Todavía puede quedar personas que estén indecisas, que digan, es que sí, pero no. Pues mira, yo entiendo eso. Hay que rescatar a Puerto Rico. Hoy, el Wall Street Journal dice que Fortunio, que Luis Fortunio tiene la intención de despedir más gente y de recortar las pensiones. Pero lo proyectan como ganador. Ahora, dicen que es el candidato de los bonistas del Wall Street Journal, porque pretende recortarle beneficios a los puertorriqueños para darle chavo a los bonistas. Yo soy el candidato de la gente. Él quiere plantearse como el candidato de los bonistas. Bueno, pues ese es su problema. Pero que hoy, lo que Fortunio ha estado negando, y lo que negó en la campaña pasada, que quiere más despidos, que quiere recortar pensiones. Fíjate que el mismo artículo hoy dice que se le preguntó si va a recortar pensiones y no lo negó. Dijo que eso lo va a anunciar después de las elecciones. Si la respuesta fuera que no va a recortar pensiones, ¿por qué no decirlo ahora? ¿Por qué esperar después de las elecciones? Porque la respuesta es que sí, que va a recortar las pensiones. Por eso, si usted, que me escucha, recibe una pensión, o si tiene sus padres o sus abuelos reciben pensión, sepa que el plan de Fortunio es recortarle la pensión, igual que es despedir 26 mil empleados públicos. Entonces, anoche, ayer, por ejemplo, un periodista de una emisora radial regional de la montaña, Cristian, un buen joven, me decía, sí, pero él niega que va a despedir 26 mil empleados públicos. Y yo le digo, y hace cuatro años negó que iba a despedir 30 mil. Y el mismo periodista me dice, bueno, eso es verdad. También lo negó. Y lo hizo. Esa es la verdad. ¿Eso no es inyectar miedo a la gente en esta etapa de la campaña, Alejandro? Si no tuviéramos la experiencia que hemos tenido, la respuesta a tu pregunta sería que sí. Pero con la experiencia que ha habido. Y en este momento, yo quiero dirigirme particularmente a los que no son populares que me están viendo. Ustedes han visto con el mismo dolor que yo, cómo se ha atropellado este país. Pues llegó el momento de rescatarlo. Y hay una sola alternativa para rescatarlo. ¿Ustedes saben cuál es? De eso es que se trata la próxima elección. No de que un partido le gane al otro. Es de que los puertorriqueños rescatemos a Puerto Rico. Le dará el voto el pueblo, Alejandro García Padilla, con la confianza verdadera de que usted va a rescatar a Puerto Rico de la situación económica en la que se encuentra, de la criminalidad, del asunto del desempleo en Puerto Rico. Son hechos importantes que en el fragor de esta campaña, pues hay mucha emoción envuelta. Pero la realidad es otra. Mira, es como tú dices. El desempleo ha subido, el crimen ha subido. Y tú utilizas la palabra confianza. Yo quiero que me lo den con esperanza. Y que confirmen esa esperanza durante los cuatro años. Y si yo fallo, y ustedes graban esto, dentro de cuatro años, si yo no le he cumplido al país en reducir el desempleo, en reducir la criminalidad, que me quiten la confianza entonces. El voto no es un regalo, es un préstamo. Yo le pido al país que me preste su esperanza, que me preste su confianza. Y si yo no reduzco el desempleo en cuatro años, y si yo no reduzco el crimen en cuatro años, entonces me quitan la confianza. Pero, ¿sabes de lo que se trata esto? Yo tengo, mi hija mayor tiene 10 años. Tengo uno de 8 y uno de 5. De lo que se trata es de que nuestros hijos se están yendo de Puerto Rico. Que yo quiero que mis hijos entiendan y vean en Puerto Rico un país vivible. Y uno de los 25 países más peligrosos del mundo, que es Puerto Rico, no es un país vivible. Y un país con 20% de desempleo, no es un país vivible. Nosotros tenemos que construir a Puerto Rico para las generaciones presentes y para las generaciones futuras. De eso es de lo que se trata en los próximos cuatro años. ¿Y da tiempo en cuatro años? ¿De iniciar ese proceso? Pues claro que sí, que da tiempo. Yo he presentado los planes del país, sabe que mientras el gobernador te ha admitido a ti, le ha admitido a la prensa de Puerto Rico, que no tiene un plan anticrimen. Que no tiene un plan para crear empleo. Y hoy nos enteramos por el Wall Street Journal que su plan es despedir más gente. O sea, está ahí escrito, su plan es despedir más gente después de que lo ha negado. Su plan es recortar pensiones después de que no lo había querido negar, no lo quiere negar todavía. El mismo periódico dice que se le preguntó y que no lo quiere negar y que va a hacer un anuncio después de las elecciones. Lo va a hacer después de las elecciones porque ese es el plan. Alejandro, hábleme de cómo se siente usted en estos momentos en la campaña. Estamos a ley de nada para el cierre, que es el próximo domingo. Pues hay mucha efervescencia de todas partes, ¿verdad? Y sabemos que estos son los días típicos de quizá levantar las pasiones del mismo patriotismo. Lo hemos visto en sus comerciales televisivos. Estoy contentísimo. Peco González. Acabamos de verlo. Un anuncio donde nos endosa. Una gloria de este país. Chayán, Vasallo. Una gloria de este país. Pero mira, el que te diga que no tiene ansiedad en este momento a cuatro días de la elecciones... ¿Usted está muy ansioso? ¿Está nervioso? No, no, nervioso no, pero hay mucha ansiedad. ¿Sienten cosquilleo? Pues claro que sí, y el que te diga que no miente no es humano el que te diga que no. El que te diga que no está ansioso es capaz de despedir 30.000 empleados públicos después de haberlo negado. ¿Usted se siente que va a vencer? Sin duda alguna, mira. ¿Se va a levantar el próximo miércoles? Y voy a ir a celebrar en la plaza. El miércoles la celebración en la plaza de Cuamo. Este domingo... ¿Ese es el plan? Seguro. ¿Y no? Este domingo todos están invitados a la facilidad del estacionamiento del centro de convenciones aquí en San Juan. ¿El centro de convenciones? Del centro de convenciones. ¿Van a estar allá? ¿Hay dilema de si de día, por qué fue más temprano, por qué fue más tarde? Nosotros siempre lo hacemos de día. De hecho es un área inmensa. Porque... ¿Y van a lograr llenar ese espacio? Estoy seguro que sí. El PNP nuevamente lo hace de noche porque las fotos pues obviamente de noche permiten ocultar si no les va mucha gente. Yo creo que es un partido que también es grande. O sea que va quizás igual que años anteriores no logra llevar la misma cantidad de gente que nosotros. Alejandro... Acuérdate que los contratistas son pocos. ¿Y si usted logra ganar la gobernación pero tiene lo que la gente entiende que puede ocurrir, la posibilidad de un gobierno compartido? La gente entiende que eso sería un fracaso y que estaríamos perdidos por cuatro años. Por eso yo le pido, porque tu premisa es correcta, yo le pido al país que me dé el equipo completo. ¿Se imagina usted cuatro años más de Tomás Rivera Chatz? Los gritos, las estridencias en el Senado. Cuatro años más de el entronizamiento del racismo en la Cámara, de despidos. Ese es un equipo. Rivera Chatz, Roger Iglesias, Evelin Bach, ese es el equipo de Fortunio. El mío está Rafael Corzalón Mar y los candidatos al Senado y por acumulación. Vamos a ganar por una cantidad suficiente como para tener el equipo completo. ¿Poquito? No, un poquito más de poquito. Un poquito más de poquito. Vamos a ver qué pasa. Alejandro, gracias por haber estado con nosotros. Este fue el último viernes que nos acompañó. Yo no sé si de aquí al día de las elecciones vuelve a estar con nosotros. Bueno, creo que ya está arreglado para venir los miércoles de ahora en adelante, porque ya el gobernador dijo que no vendía el miércoles que viene. Ah, ok. El miércoles pasado el gobernador ya admitió aquí que no vienen más los miércoles. Ah, vamos a ver qué pasa entonces el próximo miércoles. Un abrazo a todos. Cómo no. Adelante. Vamos de inmediato con Jorge.